Veas que me emocioné y perdí el control del esférico, pero no pasó nada. No, no pasó nada, claro. Mire, esta bola queda decomisada hasta nuevo aviso. ¿Aceptáis a mi hija como esposa para toda la vida? Veas también. Señor, que es como señor. A Charita, que es que lástima. Y el Pizuicas, que es como decir el diablo o el demonio. Son nuestros costarriquenismos que son tan sabrosos de decir. ¡Que no! ¡No me quiero casar! ¡Nadie me va a casar! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.